¡Ven pa' acá! ¡Más allá! ¡Volumen Kumba! Desde oriente al sur occidente, Guatemala siempre presente. ¡Ajá! Así es, muñeca. Prueba, solo tienes que recargar. Las puertas se abren de par en par. No te quedes atrás. ¡Ven pa' acá! 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 ¡Vas pa' allá! ¡Ven pa' acá! ¡Vas pa' allá! ¡Ven pa' acá! con valor ya no tengo por qué tener miedo si te tengo humildad y no te miento siéntate por mí ya no me das más miedo porque yo solito no estaré Llegamos a la otra orilla ¡Eso, en el chavo! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Solo tienes tiempo! ¡Tiempo! 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 ¡Fuera! ¡Tiempo! ¡Tiempo!